Amigos y amigas, ¿cómo están? Nos encontramos en una bonita población llamada San Mateo Tlacoscalco. Hoy es la feria 2022 de este hermoso pueblo, San Mateo Tlacoscalco, en honor a San Mateo Apóstol. Bueno, ahí vemos el mezquite muy clásico en esta población. Esperemos que el internet esté bien para que podamos llevarle y acontecerle lo acontecido, perdón, para que usted pueda mandar sus mensajes. Gracias. Usted puede encontrar diferentes tipos de antojitos en esta feria 2022 de San Mateo Tlacoscalco. Vamos a ver por la parte central donde está el kiosco de esta bonita población. Ya hay música, hay fiesta, ya está una banda, ya está actuando. Diferentes artículos que usted puede encontrar hoy en la feria 2022 de San Mateo Tlacoscalco. Va a ver juegos pirotécnicos, si usted quiere venir a presenciarlos, hoy es el día de los juegos pirotécnicos. También hay diferentes artículos de hoy en la feria 2022 de San Mateo Tlacoscalco. También hay diferentes artículos de hoy en la feria 2022 de San Mateo Tlacoscalco. Hoy en la feria 2022 de San Mateo Tlacoscalco. Las clásicas letras de cada población, aquí tenemos la de San Mateo Tlacoscalco. Ahí ustedes están viendo donde dice Tlacos Tlacoscalco. Tlacoscalco. Hay poca señal de internet, por eso la calidad disminuyó. Que no ha jugado ese tipo de juegos donde usted echa las monedas, se puede ganar desde un pesito hasta diez pesitos. Y también puede perder el peso que no llegue a ganar, que no llegue a incrustarse en los números que aparecen. Justino Cabrera, saludos desde Cali, Colombia. Gracias a mi amigo Justino Cabrera, que nos está viendo en Cali Panorte. También hay pizzas aquí. Hay pizzas, si usted quiere saborar unas ricas rebanadas de pizza. Al fondo hay una banda, nos vamos a estar acercando en esta parte hay gelatinas. También puede usted llevarse su llavero al minuto, le hacen su llavero al minuto con un costo de diez pesos. Amigos, familiar, puede usted tomarse la foto. Ahí al instante le entregan su llavero, su llavero para que usted lo ande llevando un recuerdo bonito de la feria de San Mateo Tacoscalco. ¡Vamos! 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 sillijos pirotécnicos para que usted venga a divertirse, disfrutar de los juegos. ¡Hola, Ali! ¡Adiós! Para que usted pueda divertirse de los juegos pirotécnicos. Estamos en la feria de San Mateo Tacoscalco, feria dos mil veintidós. Aquí también Esa parte puede usted llevarse Su recuerdo Ahí estamos viendo ya El castillo Pirotécnico, no sabemos El horario en que Vamos a estar disfrutando Del El castillo pirotécnico Dicen que los ojos negros Nunca me caen Lo más importante Vamos a ir a la iglesia Es la iglesia más antigua Que podemos ver En toda la región de Tehuacán, Puebla Es la iglesia más antigua La de San Mateo, Tacoscalco Seguimos viendo más juegos pirotécnico en la entrada principal de la iglesia Como le recordaba Es la iglesia más antigua que existe En toda la región Si no me equivoco De Puebla también Una iglesia con una enorme riqueza cultural ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Como les decía, adentro del recinto, las parejas hacen interferencia y no se puede transmitir en vivo la señal disminuye lo siento mucho la iglesia con una enorme riqueza cultural para que ustedes lo vean pero no se pudo un saludo a la guardadilla de tierra poco a poco nos estamos acercando ahí nos estamos acercando poco a poco donde están los bailadores aquí estamos en la feria 2022 de San Mateo Tacos Calco vamos acercando donde está la gente disfrutando del baile y desde la tierra jamás conquistada esta banda Brian Ríos acaba de enviar 75 estrellas gracias Brian Ríos a todas las personas que están viendo la transmisión les mandamos los saludos desde San Mateo Tacos Calco estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes recuerden es la feria 2022 de San Mateo Tacos Calco la gente disfrutando de la fiesta del baile está la tienda está la tienda banda tierra miguel tierra miguel aquí está la tienda aquí está la tienda de San Mateo Tacos Calco aquí está la tienda aquí de San Mateo que nos está viendo ahorita Icalipa en Puebla, saludos le recordamos que el baile apenas apenas ha empezado el juego los juegos pirotécnicos más al ratito vamos a ser testigos el comienzo de los juegos pirotécnicos Vaya Henry dice saludos amigo somos de Achuchco pero desde Reynosa Tamaulipas lo estamos mirando saludos mi amigazo saludos para Ryan que nos está que nos está viendo desde Tamaulipas saludos amigos de San José Achuchco que están en Tamaulipas Tamaulipas San Rodríguez saludos a San Juan de los Cues Oaxaca saludos a la gente bonita de San Juan de los Cues Oaxaca Juventino Jorge gracias por transmitir la feria de San Mateo ahí están todas las personas que están viendo las personas que están viendo la transmisión desde diferentes partes de la República Mexicana estamos en la feria 2022 de San Mateo Tacoscalco está la banda Fije en actuación en concierto miren ahí está otro árbol emblemático aquí de San Mateo Tacoscalco a la gente que nos está viendo esto apenas está empezando los invitamos para que vengan disfruten de la feria de San Mateo Tacoscalco 2022 Mándanos un mensaje para que podamos saludarlos estamos en vivo aquí en San Mateo Tacoscalco ¡Suscríbete! 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 Saludos para Silvia Trujillo que nos está viendo desde Santa Ana California aquí estamos en su pueblo querido San Mateo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el maestro Javier Márquez, aquí disfrutando de la feria de San Mateo Tacoscalco. La gente disfrutando de la feria, todavía no se deciden a bailar, pero están escuchando las canciones que le están tocando la banda. Al fondo vemos el castillo pirotécnico. ¡Vamos! 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 Todos los patrocinados del castillo, y ancora costal confiscados! Estaremos que la organización sea de su completo grados y seguiremos trabajando para él mejor FROMDES, que no fui a la escuela CONDES, año tras año. Dios bendigo a todos los patrocinadores del Castillo, j children musical! Muchas gracias y sangrai la plaza por el comité de castillo!! ikle el contigo de castillo!! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro amigo El Mujeriego de San José Mio Guatán Ahí está Ahí estamos ya Vamos a estar esperando El comienzo de los juegos pirotécnicos A ver si no hay Si no hay mensajes Comentarios Vamos a cortar transmisión Y regresamos más al ratito Juan de Ángel Saludos para Víctor Trujillo Regresamos más al ratito